saludos saludos y bienvenidos y bienvenidas una vez más a este sub canal de field consultores y asesores vamos a trabajar ahora un tutorial un tutorial relacionado con lo que es la instalación del sistema la quisi para lo que son los estudiantes de la asignatura de contabilidad computarizada de la universidad miren vamos a a decirle ahora mostrarle en qué consiste este primer tutorial que le voy a cargar el primer tutorial ya en el canal ya en el canal nosotros tenemos varios tutoriales que le indican cómo se instala el sistema como se le como se inserta lo que es la información al sistema como se le crea también me parece o se le inserta el serial y la clave pero le voy a hacer un tutorial adicional a los que están en el canal para que ustedes tengan las herramientas y las ideas de cómo van a desarrollar de acuerdo a este material que yo le envié como ustedes van a desarrollar entonces la parte práctica la parte práctica entonces fíjense tienen que tomarse un tiempecito y leer las informaciones generales una vez que esté instalado el software tienen que leer las informaciones generales para que se empapen y puedan entender mejor la funcionabilidad del sistema ok entonces el sistema como estar el proceso el proceso que vamos a ejecutar aquí en esta asignatura se divide en tres en tres partes la primera parte es la instalación del sistema segunda parte diseño e instalación de lo que es la contabilidad la configuración y tercero vamos a trabajar el ciclo contable el ciclo contable miren en un primer tutorial que es este yo le voy a trabajar hasta el punto que tiene que ver con el catálogo de cuentas yo le voy a indicar cómo cómo instalamos el sistema cómo configuramos los datos de la empresa cómo configuramos configuramos los periodos contables y cómo se crea y se maneja el catálogo de cuentas de acuerdo vamos a trabajar ese tutorial luego le voy a subir varios tutoriales adicionales otro tutorial con la creación de la cuenta de tabla de interfaz en otro tutorial que le sigue después de éste van a ver entonces cómo se hace un bajo también un respaldo como yo guardo la información del sistema hago un bajo que un respaldo y como yo lo restauro también lo van a ver y luego en ese tutorial indicándole la cuenta de creando las tablas o las cuentas de interfaz va lo van a ver hasta lo que es la creación de lo que es el inventario otro tutorial de acuerdo entonces pero de antemano le voy a mostrar le voy a enseñar ahora otro proceso muy importante como yo desintaló de la pc es desintaló un programa en este caso el de aquí sí como yo lo tengo instalado yo le voy a mostrar como yo lo desintaló y vuelvo lo instaló en la máquina vamos a hacer lo siguiente mire para eso nos vamos a panel de control le damos a panel de control y por aquí buscamos a programas y características eso va a depender del tipo de windows que usted tenga este un windows 7 en windows 7 en este caso le vamos le damos a para inicio panel de control y nos vamos aquí a programas y características por aquí yo voy a buscar donde dice la contabilidad de la quisi te deben versión 11 yo tengo que desintalar la porque como yo lo tengo instalado yo le que mostrar el proceso desde cero para que ustedes vean o entonces tengo que desintalar lo de la pc por completo como estoy aquí le doy doble clic a contabilidad aquí sí para que él se desintale irá automáticamente se va a desintalar mirenlo miren que dice de esta forma se eliminará la contabilidad de la quisi versión 11 del equipo desea continuar le digo que sí la contabilidad se ha desinstalado correctamente ya no aparece ya no aparece fíjense que ya me la desapareció ya no existe el software ya no lo tengo instalado ahora bien recuerden que yo le dije dentro de las instrucciones que ustedes tienen que tener en una carpeta los archivos que yo le envíe en su escritorio mirenlo aquí donde lo tengo en una carpeta en el escritorio miren yo le dije ponganle de aquí si ese nombre que está ahí está aquí si ven dae así en este caso 11 en la versión 11 pero nada más le pueden ponerle aquí sí como ustedes entiendan para identificar dónde está la carpeta usted puede ponerle a su nombre a la carpeta no importa bien ahora sí vamos a proceder a instalar el sistema vamos a proceder a instalar yo hago lo siguiente yo hago lo siguiente me voy allá a inicio al escritorio voy al escritorio le doy doble clic a mi carpeta y ustedes tienen este archivo comprimido que yo le envié en ese archivo comprimido yo tengo más carpeta que ustedes no la tienen pero yo le envié en a la maestra que donde vamos a instalar este de aquí le doy doble clic a ese archivo comprimido y aquí donde está la 15 y 11 esa carpeta también le doy doble clic ven le di doble clic y tengo aquí una opción que se llama se tú se te up mira no hay punto ex ese que está ahí se te un punto es decir le doy doble clic le damos doble clic para instalarlo y miren cómo el software se está instalando bien se está instalando entonces una vez que estamos aquí en esta ventana vamos a proceder ya y estamos continuando con la instalación del sistema del sistema dice que este programa se instalará la 15 11 versión 11 en su equipo se recomienda salir de todos los programas de windows antes de ejecutar este programa es decir que si hay otras ventanas abiertas podemos cerrarla y hasta tanto instalemos el de trabajemos le damos al siguiente el siguiente fíjense entonces el contrato que me dicen aquí la licencia como tal recuerden que todo un software esto es un producto un producto privado verdad y un producto comercializado por su creador yo no puedo utilizar este software sin un tipo de consentimiento del dueño de la compañía productora porque ustedes saben que yo puedo ser objeto usted objeto de cualquier sanción o de cualquier proceso judicial yo no puedo agarrar y empezar a comercializar este software y decirle a un posible cliente por ahí mira te voy a ofertar este software para instalarlo en tu sistema en tu empresa para crearte un sistema de contabilidad con eso hay que tener mucho cuidado porque los software como la mayoría de la computadora hoy en día están conectadas con internet el productor se sabe se da cuenta en qué lugar de cualquier sitio del mundo está instalado ese software y pueden directamente ubicando tele el ip de la máquina pueden ir al lugar por el ip de la máquina van al lugar donde están porque el mapa le dice entonces hay que tener mucho cuidado con eso eso es una licencia vuelvo y reitero este software eso vale dinero de software hoy en día es la última versión que ellos llevan que van ya como por la casi la versión 18 la 20 en un software que vale como cinco mil dólares cinco mil dólares por ahí yo recuerdo que la versión 15 una institución aquí sin fines de lucro que la necesito para fin educativo como es el caso que le estamos utilizando para la universidad y tuvo que dar en ese entonces tres mil quinientos dólares y se lo dejaron en ese valor porque ellos hablaron que era para fin educativo que no era para sacarle ningún tipo de provecho económico en lo particular pues bien entonces ya es lo que dice la licencia simplemente y usted debe leer eso simplemente lo leemos y no hacemos más nada le damos a siguiente el siguiente aquí me está diciendo qué son dos opciones cuando pasamos la pantalla aquí de aquí si versión 11 usa pervasiva sql 2000 eso de sql la base de datos donde se corre el sistema se desarrolla la plataforma es lo que dice que el manejador de registro la instalación de re incluye de opinión en el servidor instalación de trabajo es decir aquí hay dos opciones si yo voy a utilizar la computadora miren el servidor por ejemplo yo voy a utilizar esta máquina conectada con diferentes máquinas adicionales pues tengo que utilizar como puente o como madre un servidor por ejemplo yo tengo tres máquinas pero debe haber unas una entonces que haga la función de servidor donde cada operación que yo haga en diferentes máquinas en la máquina 1 máquina 2 que automáticamente se pueda reflejar porque la información viene desde el servidor es decir que lo que yo ejecuta en una máquina me puede trasladar a la otra y lo puedo ver es la función del servidor eso que ustedes ven en el supermercado esa esa esos niveles de cajas esas cajas que están en los supermercados funcionan con un servidor fíjense que una cajera en cualquier punto de la caja pueden ver los productos sin problemas pero es que el servidor le está suministrando y el servidor el servidor donde lo tiene lo tiene la empresa ubicado asegurado por ahí en una oficina bien segura donde usted no tiene acceso a eso solo personal administrativo que pueden llegar hasta donde está el servidor hay en muchos lugares que eso es una restricción total ya usted sabe usted entra ahí tiene que entrar es con un sistema de vigilancia y de seguridad ok entonces está la estación de trabajo que miren aquí que es lo que vamos a utilizar en la estación de trabajo como vamos a utilizar una sola máquina no vamos a utilizar nada que tenga que ver con con servidor para enlazar y trabajar en diferente máquina pues le damos a siguiente y aquí entonces seleccionamos como le había advertido si voy a utilizar diferentes máquinas que se van a conectar ambas tengo que utilizarla desde servidor y activarlo pero en este caso es estación de trabajo activamos estación de trabajo otra cosa que deben conocer y ver mírenlo aquí el sistema está instalado en el disco local se en esa carpeta carpeta de a4 el sistema se va a instalar pero yo puedo cambiar la carpeta miren lo voy a dar un clic aquí en examinar y le voy a poner y si me voy a un clic a la fecha y le cambian el número nada más el número en este caso porque luego a quitar el 4 porque el que yo tenía instalado estaba en la carpeta 4 si yo vuelvo los cargos y posiblemente el sistema me va a llamar información que yo no necesite entonces yo lo que voy a hacer que lo voy a cambiar le voy a poner 5 le voy a poner 5 para que no me cargue información que ya existe le voy a aceptar y fíjense que le cambió al 5 del 4 le damos a siguiente le damos a siguiente entonces aquí los datos de ejemplo tengo que desactivarlo porque lo desactivo porque los software lo que lo desarrollan lo que lo fabrican le ponen datos de ejemplo como cuáles un catálogo de cuenta le ponen un listado de productos por si usted no sabe para que usted lo practique y vea la funcionabilidad de eso lo desactivo y esto enlace time me explico eso lo puedo dejar ese enlace ese enlace debo dejarlo activado también porque ese enlace me va a permitir que si yo quiero mandar a una hoja de cálculo a exportar excel o ahora una información desde el sistema lo puedo hacer entonces desactivamos el primero y dejamos los dos que le siguen le damos a siguiente hay lo que me dice de en qué lugar de eso tipo carpeta existente lo quiero guardar dentro de eso yo lo dejo siempre en accesorios lo dejo en accesorio y le doy a siguiente entonces aquí el sistema me dice dónde se va a guardar si ustedes se fijan el sistema se va a instalar directamente en acceso del programa del menú de escritorio por aquí que yo entro por aquí lo voy a ver en escritorio lo voy a ver por aquí instalado y el autoros la otra opción es directamente en el escritorio lo voy a tener allá directamente allá en el escritorio voy a ver el sistema instalado que ustedes lo van a ver dentro de unos minutos le damos a siguiente y fíjense cómo se está instalando miren cómo va el proceso miren aquí después que se instala me tira este mensaje debo desactivarlo me gustaría ver el archivo ritmi le digo que no le digo que no y le voy a finalizar dice instalar completado satisfactoriamente quiere decir que se instaló satisfactoriamente el sistema le damos aceptar él se cierra él por sí solo él se cierra entonces yo cierro toda esta ventana puedo cerrar esto y puedo ir ahora miren como le decía en el escritorio lo ven aquí en el escritorio si voy a menú de inicio también está en menú de inicio mírenlo aquí abajo en ambos lugares por donde yo decide entrar por el escritorio o por menú de inicio me voy a menú de inicio por ejemplo le doble clic entonces aquí van a ver cómo se le introduce el serial el número de serie la activación la clave como se le dice la clave para ponerle la clave el sistema la clave yo voy a la carpeta que le envíe la carpeta que ustedes tienen en el escritorio la carpeta que ustedes tienen en el escritorio le doy doble clic a donde dice la carpeta que yo le envíe doble clic le doy aquí doble clic y busco uno que se llama el serial mírenlo hay que es un archivo de texto serial punto txt en el serial punto x txt le doy doble clic le doy doble clic y mírenlo aquí que hago que yo esa información hasta ahí miren la copio no puedo tomar esta información también donde dice serial la parte de lo que es la alfa tiene que ser nada más esta parte alfanumérica de aquí yo puedo copiarlo digital uno por uno lo copio o le doy clic derecho aquí donde dice copiar y me voy al sistema me voy aquí al sistema y lo pego y lo pego hago lo siguiente con el otro que está en el mismo orden en el que está debajo lo copio y lo pego una observación no puede tener espacio ojo no puede tener espacio si ustedes se fijan yo le puse un espacio al tener un espacio cuando le doy para que se guarde y coja la activación me dice me dice que número de serie llave de activación incorrecta porque porque hay un espacio y él no recibe espacio tienen que estar todo como lo puse pegado ahí cuál es la diferencia entre dejarlo con la activación es decir no ponerle ninguna de serie ni ninguna clave la diferencia está en que el sistema viene diseñado para que usted lo utilice durante 30 días por ejemplo si yo no le pongo la clave ni serie ni nada de eso lo utilizo lo instaló y él va a durar durante 30 días en la máquina instalado cada día él va a ir contando y va a descontar y va a descontar y va a descontar y va a descontar porque razón porque el sistema cada día que pase por la fecha él lo va a saber que va un día le va a quitar un día le va a quitar un día cuando llega el día número 30 él se va a desintelar sólo usted no lo va a encontrar como si usted lo haya desinstalado experimenta entonces qué pasa como nosotros vamos a utilizar aquí aproximadamente un mes o quizá menos o entonces yo mejor le pongo la clave le voy a aceptar miren recuerden que no debe tener espacio ninguno de los dos de los dos lados le voy a aceptar y miren cómo él coge la clave automáticamente me manda este mensaje ok miren me manda este mensaje aquí comienza ya la configuración para poner los datos a la empresa eso es database y service manager eso yo simplemente le doy permitir acceso y punto le voy a permitir acceso cuando me llega a esta pantalla miren la el sistema me está diciendo que si yo quiero seleccionar compañía con datos de muestra o agregar información a la compañía nueva que sucede que si yo selecciono aquí miren si yo selecciono compañía con datos de muestra o de ejemplo me va a subir ya un catálogo hecho me va a subir quizá un listado de productos ya hecho que yo no lo necesito porque yo lo que quiero es aprender saber cómo yo creo la información de la compañía como yo creo un catálogo de cuenta y como le creo la demás información por lo tanto tenemos que activar este a este agregar información de compañía nueva le damos aceptar y miren aquí que me manda para ponerle el nombre de la identificación aquí por lo general yo le pongo contabilidad contabilidad o puede ser el nombre de la empresa pero le pongo contabilidad pero si usted quiere como el material dice que es un centro comercial el nombre centro comercial le pongo centro comercial y aquí no me toma mucho espacio lo puedo abreviar pero le puedo poner centro comercial o vuelvo y le digo por un asunto de más seguridad yo le pongo contabilidad ok fíjense ahí me dice la carpeta ustedes recuerdan que le pusimos la carpeta verdad ahora tengo que activar usar de aquí sin configuración fácil lo activo se activa aquí entonces si ustedes se fijan me está hablando que de tipo de cantar tipo de catálogo si le doy un clic puedo visualizar hay catálogo formato para si la empresa es de una firma de contadores auditores y de construcción de distribución de manufactura práctica médica no lucrativa práctica profesional restaurante restaurante venta al cliente servicio o mírenlo aquí si es para crear mi propio cartálogo que es el que vamos a utilizar ahora bien no lo vamos a seleccionar ahora tenemos que seleccionar primero esto cambiar el tipo de capital para que no pueda modificar aquí una vez que yo selecciono aquí crear mi propio catálogo aquí abajo no me permite modificar esta partecita del tipo de capital tengo que hacer este proceso primero miren cómo lo hacemos como esto es una sociedad una sociedad una empresa de más de un dueño entonces seleccionamos sociedad anónima y no vamos ahora y le decimos crear mi propio catálogo bien para que se utiliza el método de departamental ización para manejar el sistema de inventario el sistema de inventario recuerden que existen dos sistemas de inventario periódico y sistema de inventar el presente el sistema de inventario permanente donde está activado en mente el sistema periódico es típico y si yo no voy a utilizar ninguno de los sistemas pues entonces tengo que decirle no pero tenemos que dejarlo aquí el sí me me maneje la actualización de los inventarios dime agua quiere agua ya para que el sistema maneje la actualización de entrada y salida de inventario por lo tanto lo dejo ahí y le damos bien miren aquí abajo en la barra de tarea como él se está actualizando ya se está creando ya tengo la compañía ustedes ven aquí tengo la configuración de la compañía entonces ahora sigues la información la información cerramos le damos a cerrar el sistema se cerró de nuevo entonces vamos a escritorios cuerden o en inicio y lo abrimos a escritorio menú y abre por el menú esa aplicación a veces me da eso ese error cuando eso de ese tipo de error ustedes reinician la máquina las reinician o se van al menú de inicio y abre de acuerdo si me de error ahí en el escritorio ese tipo de error que ustedes vieron me voy al menú de inicio y la abro o reinicio la máquina la reinicio la máquina para que se corría se actualice ahora voy a trabajar con la información de la compañía no vamos mirando aquí si ustedes van al material el material dice en el punto número 2 me parece que es que está aquí abajo en la página 4 página 4 página 5 me parece que es página 5 5 ya creando la empresa míralo ahí pero ahora en el punto 2 el punto 2 miren como dice aquí creando los datos de la empresa y aquí abajo me dice por donde lo hago en el sistema por archivo configuración fácil me voy aquí a la empresa me voy a la empresa el sistema me voy archivo me voy a configuración fácil ustedes ven configuración fácil archivo configuración fácil y le doy introduzca información de la compañía introduzca información de la compañía y esto se llama centro comercial la perela del sur srl aquí me dice que está en la calle luis del monte lo tiene el sistema aquí el material el material que le envió usted debe en calle luis del monte esquina esquina maría monte es el número 42 esquina maría monte es puedo seguir escribiendo aquí debajo debajo de tu información haría monte es me parece que más antes es sin las zetas con las zetas y número 42 número 42 y ahí están las demás informaciones los teléfonos el 5 24 39 22 los teléfonos te lo ponen aquí 8 0 9 5 24 29 22 y 8 0 9 5 24 a 65 84 y hay un faz también lo ponen el país ustedes ponen el revés en este caso y hay dos tipos de renes eso es federal y estatal ustedes pueden ponerlo en federal y le ponen el renes ese que trae que abajo menos no hay uno guión 18 1 guión 18 guión 20 triple 2 1 2 1 1 guión 18 guión 20 1 2 y 3 guión 2 esa o no guión 1 en guión 1 simple le damos aceptar le damos aceptar esta le damos aceptar y dice está la configuración de la compañía completa le digo que si nos fuimos ahora el material me dice que debo seguir pero fíjense yo puedo cerrar aquí fíjense que ahí no me dice el nombre todavía de la compañía para yo verlo debo cerrar el sistema lo cierro y vuelvo y lo y lo y lo actualizó entro de nuevo para que se actualice la información que le puse lo abro y miren aquí como me dice centro comercial la perla del sur ya está actualizado el nombre lo ven el material ahora dice en el otro punto el número 3 creando los periodos contables como yo le dije creando los periodos contables creando los periodos contables en el punto número 3 y me voy por archivo configuración fácil por archivo me voy al sistema voy al sistema aquí archivo configuración fácil introduzca periodo contable recuerden que el periodo contable que vamos a utilizar es 0 1 0 1 2021 del primero de enero inicia el periodo contable pero el sistema el manual el manual me dice que le damos a f9 ahí cuando estamos ahí le damos f9 y miren que aquí me tiran los periodos contables ustedes ven los periodos contables me lo tiran aquí son 12 meses del año como pueden observar lo ven el primer mes va a iniciar el primero de enero y va a finalizar el 31 de enero bien el 31 de enero así es que funciona entonces le damos a aceptar ahí ustedes no van a poner nada le dan a aceptar simplemente le dicen que sí y ya tengo activado el periodo contable también voy ahora y me va a decir que hay que crear el catálogo de cuentas y es el proceso donde ustedes van a trabajar hasta el próximo encuentro referente al primer encuentro de encuentro esta es la actividad número uno que van a ejecutar también hasta el punto de catálogo de cuentas me van a crear el catálogo de cuentas me van a crear el catálogo de cuentas que está en el punto 4 del material del material mírenlo aquí creando catálogo de cuentas nos vamos por edición en el sistema edición cuentas nos vamos aquí al sistema mírenlo edición cuentas edición cuentas a esta la pantalla del catálogo de cuentas si ustedes observan esto tiene el nombre el manual dice allá que tiene el grupo 1 el manual mírenlo aquí vamos a crear un par de cuentas para que ustedes vean el mecanismo y de ahí seguían del manual y crean todo todas las cuentas todas las cuentas uno activos activos tipo de cuenta activos ustedes deben el nivel es uno y es si es una cuenta general o de detalle es decir si es una cuenta mayor o si de auxiliar a eso se refiere el término de de generar o detalle o si es un padre a quien corresponde el uno como le dirige ustedes ponen activos la pueden crear toda mayúscula activos el nivel es uno y todavía no tiene padre porque es la primera cuenta es el primer nivel y es una cuenta general o mayor no de detalle mayor ya aquí abajo fíjense que esto funcione de padre cuando voy creando más de un segundo nivel hay que ponerle a cual corresponde lo verán ahora y aquí le dice el tipo de cuenta de grupo si es de pasivo si es de capital si es de ingresos y de costos se lesiona en este caso como de activos se queda ahí ya esta información que ustedes ven aquí de transacciones cuenta conciliables se utilizan cuando ustedes vayan a crear la cuenta pueden tomar apuntes cuando vayan a crear la cuenta de bancos en el caso se lo voy a anotar aquí para que lo vean vamos a escribirlo aquí miren al momento de crear verdad cuando estén creando las cuentas de bancos de bancos deben ponerle deben ponerle deben ponerle que son conciliables 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 a todas las cuentas de banco cuando creen la cuenta de banco cual es el banco de reserva por ejemplo el banco popular cuando lo esté creando banco popular si hay popular cuando esté creando el banco vh de yo debo decirle que esa cuenta se concilia popular en todo todo lo que son cuentas cuentas de banco debe decir cuando llegue a ella debo decirle aquí abajo activarla aquí lo activo y le digo que son conciliables lo que bien otro punto más que deben conocer es con el de flujo de efectivo que el flujo de efectivo todas las cuentas que están ahí hay cuentas que son de inversiones hay cuentas que son de financiamiento y otras que son por actividades como tal bien una vez puesto el número de cuenta y el nombre y el nivel le damos aceptar se fue ya la cree verdad si yo quiero consultarle el manual le dice que efe 5 con efe 5 se consulta miren ahí donde la tengo creada ya la cuenta ahora me voy con la segunda que la 11 11 activos circulantes fíjense de nivel 1 el padre 1 pero en este caso como quiera no me va a dejar padre porque no tiene todavía cuenta que la anteceda que no sea la de activos le doy a guardar quiero consultar la dedo y miren vaya f5 y la veo ahora me voy con la 11 01 que efectivo en cajas y bancos efectivo en caja y bancos el nivel es 2 y el padre de la 11 porque depende de activos circulantes a ese la diferencia que hay entre lo que es el nivel usted debe el nivel 2 y es de activos ven de activos circulantes depende de esta ok él me dice que a nivel 3 yo la puedo corregir le puedo poner el nivel 3 aquí en donde puse nivel 2 le pongo el 3 bien le doy a guardar miren que me está diciendo que no es el nivel hay un error hay que corregirlo vamos a guardarlo le damos a f5 y esta que nivel que yo le puse nivel 2 bueno ya lo podemos dejar así entonces si no me permite guardarlo no le permite usted lo deja así no hay problema solamente guíese aquí con el nivel que le está diciendo tiene que hacerlo en ese orden miren en ese orden que va a la cuenta así de manera horizontal el proceso tiene que guiarse creando cada cuenta ahora tengo la 11 01 guión 01 que es caja general la caja general la caja general dice el manual que es el nivel 4 nivel 4 y el padre 11 01 de efectivo caja y banco le damos a aceptar miren aquí el nivel me está distorsionando tengo que seguir el orden del manual para que no me dé problema les voy a poner nivel 3 entonces se va con el 3 luego tengo el otro auxiliar que la 11 01 guión 02 que es fondo fijo de caja fondo fijo fijo de caja fondo fijo de caja fondo fijo de caja el fondo fijo de caja me dice que nivel nivel 4 pero recuerden que no puedo ponerle en este caso nivel 4 en el suyo si cuando usted lo esté ejecutando le pone nivel 4 yo le voy a poner nivel 3 y depende de aquí de 11 01 que efectivo caja y banco simple la demás cuenta si puedo consultarlo mire toda la que yo hice ya esa 4 así usted va a ejecutar la demás hasta concluir con todas las cuentas que están previstas recuerden que este el primer proceso la primera actividad que deben realizar para el primer encuentro ya en el segundo encuentro yo le voy ahora después de este le voy a grabar el siguiente tutorial donde vamos a llegar ahora miren de acuerdo al material vamos a hacer un bajo te van a conocer cómo se hace un respaldo cómo se guarda la información y también vamos a trabajar con la cuenta interfaz miren para que aprendan a hacer a crear la cuenta interfaz vamos a trabajar con los mensajes a la factura vamos a trabajar creando los términos a las facturas vamos a trabajar creando los impuestos a la factura vamos a trabajar creando los vendedores y vamos a trabajar también creando los inventarios ustedes ven creando los clientes en este caso creando los suplidores eso lo vamos a hacer yo le voy a enseñar para que procedan porque es la segunda actividad del segundo encuentro y creando los productos hasta ese punto vamos a trabajar el segundo tutorial así que yo espero que esto les sea de mucho provecho y que puedan desarrollar sus actividades sin ningún tipo de problema así que nos vemos en una próxima entrega